Ahora empiezo a grabar Creo que ya están grabando Bien, hoy es 29 de abril Desde 2 a 4 Bien, estamos viendo la página 77 Para audio Bien, hoy es 10 hora This time is again Clash Aquí es también Entonces Bueno Yo MDC 요즘 잘 지내요? 네, 잘 지내요. 미나씨, 오늘 11시에 시간 있어요? 미안해요. 11시에 수업이 있어요. 그럼 1시에 시간 있어요? 미안해요. 1시에 병원에 가요. 음, 3시에 시간... 3시에 일해요. 그럼 6시에... MDC, 정말 미안해요. 친구하고 저녁 식사해요. 그래요? 그럼 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. 너무 좋습니다. 네, 잘 지내요. 네, 잘 지내요. 네, 잘 지내요. 네, 잘 지내요. 네. 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 Mi vida en esta vida no Vamos a ver el guion, página 182 De unidad 2 Bueno, desde Brenda empieza al leer Una frase, cada frase vale Lo que dicen En el guion ¿Yobuseyo? ¿Yobuseyo? ¿Mina, si, y soyo? ¿Yobuseyo? ¿Mina, si, y soyo? 82 ¿Yobuseyo? 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 ¿Yobuseyo, arayo? Hola Cuando hablan por teléfono Dicen, ¿yobuseyo? ¿Yobuseyo? ¿Mina, si, y soyo? ¿Mina? ¿Sí? ¿Yobuse? ¿Qué dice Marilín? ¿Yobuseyo? 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 Hola soy Andy Hola soy Andy Hola soy Andy Hola Andy Hola Andy De principio yo no quería estar Yo 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 Violet? 네, 잘 지내요 네, 잘 지내요 Si, muy bien Mina, si, 오늘 열한 시에 시간 있어요? Que quieres 네, 잘 지내요 Mina, 오늘 열한 시에 시간 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 오늘 열한 시에 시간 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 열한 시에 수업이 있어요 미안해요 열한 시에 수업이 있어요 수업 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 클라세에요 수업 수업은 수업 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 ¿Cuál es el tiempo en la laguna? ¿Cuál es el tiempo en la laguna? Ustedes llegan al laguna ¿A craving algún tiempo? ¿Cuántos días? ¿No? 3時 de hora de ir a la tres 3時 de hora de ir a la tres ¿Qué decía Mina cuando le decía que no? ¿Alguna? Ah, Pyeongwon es hospital Voy al hospital ¿Puede ser verdad? No sé No Bueno, la chica ya lo sabe Ok Me salió del alma Y somos tan boludo que creemos todo lo que dicen las chicas No me llames, nos llamamos No me hables más, no hablamos más No me llames ¿Qué pregunta? ¿Cómo haces? ¿Qué pregunta? ¿Alguien semana? ¿A 3 a. día? ¿Nos vamos a ir a la dosa? ¿A 3 p. día? ¿A 3 p. de hora? creo que dijo Antolina, ¿no? esa parte a las 3 tiempo Tenedas iba a preguntar y Frank tenía que decir a las 3 trabajo ¿están ocupadas la chica? yo la creo capaz que entre chicas no pero bueno ¿te sentí identificada? a las 11, a las 1, a las 3 si me hablás un lunes idealmente estoy hasta las 11 de la noche por lo menos bueno, entonces entonces 3 de la noche por lo menos es solo es solo violeta entonces a las 6 y Melina ¿qué significa? ¿qué significa? Que lo siente mucho, pero que va a cenar con las amigas. ¿Quién dice amiga? Amiga. No sabemos si es amigo o amiga. Amigues. Claro. Entonces, disculpa mucho, lo siento mucho. Entonces, con la kepada con el cantor. Then, con el tren con las amigas. Así. Entonces, con las amigas. Esto es. ¿Mina? ¿Qué tal? Marilin Sí, aquí es Marilin ¿Sí? ¿Hola? No ¿Hola? ¿Hola? Muy buena conversación So sad Sí, sí, sí Pobre ¿No puedes creer cómo es Andy? Sí, no sé comparese Pobre Andy No sabemos, lo vas a un peso No, 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 no O dicen pobre mina Sí, pobre Y una vez Consulta ahí Dice, Añong, He, Gese, Yo ¿Cuál es la diferencia? No me acuerdo de Añong, Gaseo ¿Y Gaseo? Sí, Añong, Añong, He Sí, Añong, He es lo mismo Añong, He La diferencia es Geseo o Gaseo Geseo, que se quede Añong y bien Es que se quede bien ¿Sí? Porque cuando hablamos por teléfono Las dos personas Van a quedarse en su lugar No se van a ir a otro lado ¿Sí? Entonces no le dicen Que te vaya bien No, que esté bien ¿Sí? Por eso decimos que esté bien Sí, que esté bien ¿Sí? ¿No? Por ejemplo Ustedes cuando se van ¿Qué me dicen? Añong, He, Geseo Porque yo me quedo Y ustedes me van a decir que yo me quede bien ¿No? Y yo les digo Para que se vayan bien Les digo Añong, He, Geseo ¿Sí? Porque se van Cada Aprendimos Cada es Ir ¿Sí? Añong y Kaseo Tiene que Tiene algo que ver con verbo Ir Porque Seio Es una conjugación La radio verbal es Ka ¿Sí? Ka Seio Quiere decir Como que Que vaya ¿Sí? Es un imperativo ¿Sí? Que te vaya bien ¿Sí? Bien ¿Te contesté Luis? Si entendí lo de Al final Pero no entendí Porque no me acuerdo De diferencia Arriba está Añong Haseo O sea No está Que Seio Ni Kaseo Añong O Seio Ola No sé Porque tenía la misma tradición Añong Si Añong Solo En realidad Quiere decir Su salud O su bien ¿Sí? Pero como que Una forma Ya Quedó Con una expresión Añong Haseo Añong Haseo Añong Haseo Quedó como Hola O Que Te Vaya Bien O Que Esté Bien ¿Sí? Bien Bien Bueno ¿Entendieron? Entonces Vamos a volver Vamos a volver ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No sé ¿Por qué se dice? ¡Añong! Porque también quiere decir Chao ¿Chao? En forma informal Sí Y cuando despedimos Despedimos En general Alargamos La última palabra Añón No decimos añón Añón es como Hola Añón es Chao Cuando hablamos por teléfono Cuando hablamos por teléfono ¿Pues escuchaste Que decimos chao en coreano? No decimos chao Porque cuando alargamos La última palabra Ya ahí dice Bueno, chao Nos vemos Entonces si alguien me dice Bueno Nos vemos ahí Ne O Si es mi amigo Hablamos en forma informal O O Porque eso quiere decir sí ¿Sí? Porque por eso es O Y Cuando hablamos por teléfono Si Si hablo con Mis amigos Si Tengo que decir solamente Sí, 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 sí Yo digo Oh 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 Como que Y Y Y Y Y Nos vemos ahí Sí, dale A qué hora A las seis Está bien Oh Qué comemos Carne o comida Coreana Cambia a coreana Oh Que Nos vemos ahí Oh Cuando me escuchó un amigo De la facultad Me dijo Como que Me escuchó solamente Oh Oh Me dice Que Ustedes son una especie De Chewbacca Me dice Ah, sí Podría pensar Claro Porque decimos solamente Oh Y Sonaría como Chewbacca Sí ¿Entendiste entonces? Sí Dos años de coreano Para terminar Haciendo Oh Sí Bien Entonces A ver Bueno Vamos a contestar Página 77 chok Chil 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 Completen esto Esta tablita Está completo Pero fíjense Si está bien Hay que corregir Chil 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 Gracias. 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 아니에요. 어디에 가요? 병원에 가요. 병원에 가요? 병원은 오피따리에요. 셋이 쇼핑해요. 맞아요? 아니요. 어디에 가요? 뭐해요? 일해요 5시, 식당, ¿ 맞아요? 식당 es el restaurante ¿Eh? 식당 No sabemos, ¿no? Sí sabemos, pero Pero no dice dónde va No lo compran No dice dónde va Porque no es Dazoshi 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 Va al parque Va a ir a shopping Pero le dijo Ah, voy al hospital Tengo que trabajar ¿Sí? Pero bueno Eh... O no me entendieron ¿Sí? Capaz que esto es lo que está escrito Es horario O lo que tiene que hacer realmente Pero le dijo a Andy Ah, yo tengo que ir al hospital Ah, yo tengo que ir a trabajar Pero acá dice Pero acá dice Va al parque Va a ir al shopping No importa Bueno Si vemos la pregunta de ahí abajo 1. ¿Minashinen hanshi-e muo heo? ¿Sí? 병원에 가요 병원에 가요 네 재구매셔서 이제 병원에 가요 1시 2. ¿Mina 씨는 몇 시에 일해요? 3. ¿Mina 씨는 6시에 일해요? 저녁 식사예요. 4. ¿Mina 씨는 언제 시간이 있어요? 언제? 4. ¿Mina 씨는 언제 시간이 있어요? ¿Cuándo tiene tiempo? 5. ¿Cuándo tiene tiempo? 6. ¿Cuándo tiene tiempo? 6. ¿Cuándo tiene tiempo? 7. 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 ¿Cuándo tiene tiempo? pero quién sabe algún día va a tener tiempo para Andy 5 ¿Onel tu 사람이 만나요? 만나라는 es encontrarse encontrarse? sí ¿Onel tu 사람이 esas dos personas se encuentran? 아니o Ya les adelanto un poco Antes del verbo Se agregan An Quiere decir no Entonces no se encuentran An An mandayo Y listo ¿Sí? Agregan an Para decir no No se encuentran Entonces Bien Página siguiente 78 Pregunta Que está en el medio Lean Y Encuentran tres errores Contextuales Contextuales No son errores Gramaticales Ni ortográficas ¿Gramaticales? Contextuales Felicia Felicia Señor Jun shit Te nutricas TIA No son los jes Tranquiles El C塞 Gracias. ¿Pien? ¿Pien? ¿No? No, no. ¿O no? ¿Qué tiene eso? ¿Qué haces? She's in the morning a la mañana. Noz Nicolas. Noz corporate. Antes el medio día. Noz. Hoy noz. 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 ¿Sí? ¿Sí? Es el primer error. Ahí está el primer error. 오후, 병원에 가요. 맞아요, es 틀려요. 오후, es a la tarde, después del medio día. 오후, 병원에 가요. 맞아요. La una y va al hospital. Entonces, de poner el medio día. Entonces, 맞아요. 그리고, 친구하고 점심 식사해요. 점심 식사해요. 저녁 식사해요. 틀려요. 왜냐하면, porque? 왜냐하면, 친구하고 저녁 식사해요. 네? Acá dice 점심 식사해요. Pero, no almuerzan. Esos cenan. Entonces, ahí tienen que cambiar como 저녁 식사해요. No. 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 ¿Bien? Minna 씨는 오늘 시간이 많아요. 맞아요, 틀려요. 틀려요 quiere decir incorrecto. 오늘 시간이 없어요, porque 많아요 es hay mucho, o tiene mucho. Hoy Minna tiene mucho tiempo, no, ella no tiene tiempo hoy. Entonces, 오늘 시간이 없어요. No es, 오늘 시간이 많아요, no. Va ser, 오늘 시간이 없어요. 없어요. ¿Se acuerdan? 없어요. Es Antónimo de 있어요. ¿Qué? No, no, no. 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 Bueno, en la próxima clase vamos a tomar el dictado de página 79. Y de página 89 también. ¿Expresiones o...? Todos. Son vocabularios muy, muy importantes. Los van a usar siempre. Los vamos a comentar siempre en la clase. Más adelante también. Entonces, si lo saben desde ahora, lo van a usar para siempre. ¿Sí? Bien. La semana que viene vamos a... ver el capítulo 3. Si podemos... Casi vamos a terminar. El otro... Bueno, eso es lo otro. Vamos a verlo más adelante. Perfecto. Bien. ¿Está bien? ¿Dura? Libro... ¿Me pasan libro de tarea? Bueno, ya pueden terminar este capítulo. ¿Cuánto? ¿Tú me pones el marcador en la hoja? ¿Hm? ¿Ese marcador de aquí? ¿Tú me pones en la hoja de tarea? Un momento. ¿Qué pasa? ¿Marcador de esto? Sí. En la última hoja de tarea. Ah. Ok. Y eso está a 106. ¿Más giran? 106. 106. ¿Sí? Ah, está a 106. Bien. Tranquilo. Tranquilo. Bien.